Y justamente a rajatabla una persona asegura saber quiénes fueron los que saquearon la casa de Andrés García y además está dispuesto, dispuesta en este caso, a denunciarlos a las autoridades. A raíz de que no hoy reveláramos el atraco al castillo del actor Andrés García, una mujer que pidió resguardar su identidad asegura conocer a quienes asaltaron esa propiedad y según su informe revela detalles de cómo operan para robar casas a habitación. Una plática en WhatsApp de una persona que era pareja de una de estas personas que saquearon la casa fue que yo me entero que es precisamente una banda de colombianos que opera en nuestro país. Son entre cinco o seis personas, cuatro de nacionalidad colombiana y dos de nacionalidad mexicana. Su manera de operar es muchas veces seguir a las personas que ven en carros bujosos o por decir aquí viendo de las televisoras, viendo personas que salen, siguiéndolas hasta su domicilio o muchas veces simplemente les caen así de, no saben qué es la casa de un actor porque se la pasan timbrando casas, zonas residenciales y todo así. Y ya es como, pues ven que no hay nadie y entran. Pero en el caso del señor Andrés García del saqueo a su casa, ellos sí sabían que era una figura pública y que no se encontraba en su casa. La mujer afirmó que son varias personalidades que han sido víctimas de esta banda de asaltantes y está dispuesta a denunciar ante las autoridades para que ven con ellos. También robaron la casa de la señora Zabaleta y la casa de la señora Sugey. Yo cuando supe de esos dos robos, yo traté de ponerme en comunicación con la procuraduría, pero yo no confío en los policías de investigación porque son muy corruptos, se dejan comprar por los delincuentes. Yo estoy dispuesta a denunciar y ayudarlos en su denuncia. Reporto para hoy, Esmeralda Domínguez. ¡Gracias!